Fuerzas federales detuvieron a Salvador Alcalá González, presunto integrante del Cártel de Tijuana, y quien es requerido por Estados Unidos por su presunta responsabilidad en el trasiego de metanfetamina, cocaína y marihuana al estado de California. Elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, capturaron a Alcalá González, de 40 años, en el estado de Sinaloa, donde intentaba pasar inadvertido en las inmediaciones del municipio de Mazatlán, informó la Policía Federal en un comunicado el día de ayer. Al momento de su aprehensión, el presunto capo intentó sobornar a los elementos federales para que lo dejaran en libertad, informó la dependencia federal. La detención con fines de extradición se concretó luego de que el juzgado 18º de Distrito en materia de procesos penales federales con sede en el Distrito Federal, ordenar a la captura de Alcalá González por los cargos de conspiración y tráfico de drogas a Estados Unidos. Alcalá es requerido por una corte del Distrito Sur de California, en San Diego, por el delito de tráfico de metanfetamina, cocaína y marihuana en Chula Vista y San Diego para su distribución a través de California.